Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Primero, congratularnos de que tengamos un público tan abundante. Esta noche aquí, a pesar de las amenazas de lluvia, eso nos da entusiasmo y fuerza para continuar con este esfuerzo de Centroamérica Cuenta Adelante y tener la certeza de que el año que viene tendremos otro encuentro en el mes de mayo tan bueno como este. Decidimos clausurar Centroamérica Cuenta con esta mesa en homenaje a Cien Años de Soledad, la novela de Gabriel García Márquez publicada en el año 1967 y que por lo tanto cumple medio siglo. Su primera edición es un libro que tuvo un éxito de público sorprendente desde la entrada y es la primera vez que se daba en la literatura latinoamericana, una de las pocas veces que se ha dado en la literatura latinoamericana que coincidiera el favor de la crítica con el favor del público. La primera edición de Cien Años de Soledad publicada por la literatura latinoamericana de Buenos Aires contaba de 10 mil ejemplares y se vendió en la boca del metro de Buenos Aires. Esto es un fenómeno de que a un libro se le puede hacer mucha propaganda pagando páginas enteras o spots en la televisión diciendo lo bueno que es este libro, pero la mejor propaganda que un libro tiene es el boca a boca. Cuando alguien le dice a otro, no te perdás este libro, no te perdás este libro y es lo primero que me dijeron a mí con Cien Años de Soledad en Costa Rica. Y era como una voz que venía resonando a través de todo el continente a medida que las ediciones se multiplicaban. Y de eso es lo que vamos a hablar un poco esta noche. ¿Qué le dijo, qué nos dijo Cien Años de Soledad a cada uno de nosotros? Sentimos que nos estaba contando nuestra propia historia, la historia de nuestra familia, de nuestros pueblos, de nuestras sociedades. Y no solo a nosotros, cuando este libro se tradujo, o un chino, un japonés, un pakistaní, sentían que también le estaban contando su propia historia. Pero antes de eso, Héctor Aguilar Camín se metió en una trampa porque él quería leer un mensaje de la gran escritora mexicana que tiene un vínculo muy estrecho con él y su esposa. Ángeles Mastreta no pudo venir porque tuvo un accidente casero. Se cayó y se fracturó la mano. Como tenemos plena confianza en Héctor, no hay ninguna posibilidad de que esto tenga otros motivos. Entonces, Ángeles nos ha enviado un escrito que Héctor va a leer. Mejor que lo haríamos, que lo escucharemos por medio de una videoconferencia. Y yo decía que se metió en una trampa porque ya lo dejamos aquí para que participe en la conversación. Entonces, Héctor, por favor. Bueno, muchas gracias. Quiero darles una doble disculpa, una de Ángeles, por no estar aquí. La verdad que entre más hablo con ella y le cuento lo que está pasando aquí, más enojada está de lo que le pasó. Le pasó una cosa insólita porque se cayó del suelo. Estaba tratando de probarse unos zapatos que había comprado expresamente para venir a esta. y perdió el equilibrio y cayó sobre la mano izquierda y se fracturó un huesito que parece nada, pero está en uno de los lugares más complicados del cuerpo humano, que es la muñeca, y no pudo… Bueno, no, está manca y va a estar manca como Cervantes, por lo menos un mes y medio. La segunda disculpa es que esté yo aquí usurpándola a ella para leerles este texto que recuerda la noche en que terminó la celebración de la Academia de la Lengua en Cartagena que fue en muchos sentidos y centralmente un homenaje a García Márquez y después cuando terminó esa jornada realmente muy exigente para Gabriel García Márquez sucedió esto que Ángeles escribió y que yo voy a leerles. Era miércoles en la noche, el lunes había sido la gran fiesta, el temblor, la reticencia, las palabras de los amigos, la voz de García Márquez contando el cuento del cómo de sus cuentos ante un público entregado a entregarle todo el cariño del mundo. Un millón de ejemplares de 100 años de soledad publicados por la Real Academia de la Lengua y una celebración de sus pares como creo que no ha recibido ningún otro escritor vivo. Nada más arduo para él que aquel revuelo y nada más diáfano y alegre. Cayeron del techo miles de papeles amarillos y tantos aplausos como podían caber en el teatro. Luego, cuando se fueron los reyes de España, el presidente de Colombia y el presidente Clinton, una calma de mar suelto y horizonte claro se instaló en el salón de la casa. El gabo estaba tumbado en un sillón blanco, vestido de blanco y con el gesto preso de la blanca inocencia que da el sentirse querido y libre al mismo tiempo. Ya pasó y no pasó nada. Parecía oírse por la casa en calma. Las visitas comieron carimañolas y arepas con huevo, vino con burbujas y agua de guayaba. La dueña de la casa contó historias de amor y barbarie. El dueño volvió en sí para mirar las cosas con el arraigo suave con que las mira. Hasta el siguiente miércoles salieron para cenar en un sitio cálido y legendario llamado La Vitrola. Estaban ahí varios de los enfiestados de la semana. La mesa se aprieta contra dos ventanas que hacen esquina. Es para ocho comensales, pero resguardó el hambre de diez. El salón da a la muralla y a una calle angosta, como son las calles de la Cartagena colonial. Pasaba la gente y metía sus ojos como sin querer por el vidrio que avisaba fiesta. Al rato se acercó un mesero. Que ahí hay una señora preguntando si puede tomarle a usted una foto con su hijo. Gabo dijo que sí, y la señora entró con un niño gordito y apenado hasta el sonrojo. Tomó la foto. Se fue dando un abrazo. Luego llegó a la puerta una mujer que preguntó si podían llevarle un libro a Don Premio para que le pusiera una firma. Así le decían en las calles de Cartagena a García Márquez. Adiós, Don Premio. Don Premio dijo que sí firmaba, pero que pasara la señora. Al rato había en el lugar una respetuosa peregrinación a cuentagotas, que no cesó hasta que la noche amenazó con volverse madrugada y llegó la hora de dormir, si es que hay alguna hora de dormir en semejante coloquio de ciudad. Afuera empezó entonces un estrépito de gallos y charolas provocado por un grupo de músicos tocando el vallenato conocido y reconocido como La Gota Fría. Vuelto a nacer a las tres de la mañana, Don Premio, que hacía un minuto parecía cansado, se echó a bailar a media calle. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Uno de los más célebres y viejos compositores de vallenatos, Emiliano Zuleta Vaquero, compuso esta canción que trata, en realidad, de dos cantantes que se retan para saber quién es el mejor. Y eso del me lleva él o me lo llevo yo, es la breve y aterradora reflexión de uno de ellos. Y cuando me oyó cantar, le cayó la gota fría. Dice quien se da por ganador en ese desafío. La guaraguacha es un instrumento de metal parecido a un rayador de queso, al que se rasca con una suerte de peine inmenso de dientes muy largos. Solo el hombre que lo hacía sonar escandalizaba como un baterista con veinte platillos. Había un acordeón, que todo lo rige cuando suena un vallenato, y varias guitarras, chicas y grandes. Cantaba el que podía y todos pudieron. Una boruca que arrancaba el alma tomó la esquina de la ciudad amurallada. Don Premio bailaba con los brazos extendidos hacia adelante y la sonrisa mejor que se le vio en toda la semana. Una sonrisa que por fin resolvía su timidez desatándola. Y todo el que andaba en la calle se echó al bailongo. Hasta un par de fotógrafos, unos turistas desvelados, los meseros que iban cerrando el lugar y los últimos comensales que iban saliendo al aire tibio de la noche. Es que esto es lo mío, dijo Don Premio. Y alguien que bailaba cerca pensó que todo lo otro también era suyo. Toda la otra celebración, la solemne, la de la academia, la de sus pares, todo se lo había ido ganando con la música de su propia invención. No porque se ha dado un premio, ni porque esa fuera la semana de su fiesta, sino porque es un hombre que está feliz en este planeta y que contagia la sorpresa y el fervor con que vive. Y algo va y viene de la música suya a la música nuestra. Ahora, ¿por qué elegir con García Márquez? Si uno es escritor, ¿por qué no cantar? Me lleva él y me lo llevo yo. Ni modo y qué bueno. Aunque al leerlo algunas veces nos caiga la gota fría. Y haya que ponerse a darle vueltas al cómo tenerlo cerca y escribir, haciéndose cargo de que algo suyo hay bajo el aire de nuestras alas, aunque nuestro vuelo y nuestro baile tengan que ser distintos. En su mismo siglo nos tocó vivir, bailar con él y bailar con nuestros propios ángeles. Difícil y prodigioso ser escritor al mismo tiempo que don Premio. Que me lleve él y me lo llevo yo. Vale cantar para vivir cerca de él sin agobiarse. ¿Quién sabe qué mal quiso compensar la fortuna cuando puso en el siglo XX a Gabriel García Márquez? ¿Quién sabe de dónde sale el genio? ¿Quién? La razón por la cual el destino nos lo acerca como al agua. Que las estrellas lo adivinen a nosotros, solo nos tocó atestiguarlo. Ver a García Márquez andar el mundo con sus ojos en vilo y sus palabras en el aire, ha sido uno de los prodigios que nos ha dado el siglo. No se juega con el amor, ni con la historia, ni con los cuentos de la tierra y el río. O se juega para ganarles, como ha hecho el Gabo. De semejante triunfo hemos sido testigos, sus lectores, que siempre somos sus amigos. Leer a García Márquez y quererlo es algo que sucede al mismo tiempo. Uno lo admira con la misma naturalidad que a las jacarandas y del mismo modo se acerca a su prodigio. Lo quiere como a la luna porque como la luna le pertenece a cada quien de distinto modo y a todos tanto como quieran gozarla. Ahí está. Es un escritor generoso y cercano como no hay otro. Nadie ha sido tan pródigo con su talento y tan drástico con su audacia. Este marzo pasado, 2007, cumplió 80 años, como podría haber cumplido 3.000. No sé si haya existido un tiempo en el que los humanos estuvieran orgullosos de su especie. Sé que el espejo que ha puesto García Márquez frente a nuestros ojos nos asombra con los seres excepcionales que encuentra para regalárnoslos. Sé que las palabras en que ha dicho el mundo lo mejoran, lo alumbran, nos lo devuelven aliviado de sí mismo. Sólo él sabe cómo lo hace, sólo nosotros cuánto se lo agradecemos. Eso y la serenidad con que vive, como si no le pesara el aire. Nunca lo he visto aburrido, ni siquiera a las 4 de la mañana cuando tras una cena larga repite a petición popular y como por primera vez el soneto de Lope. Suelta mi manso, mayoral extraño, pues otros tienes tú de igual decoro. Deja la prenda que en el alma adoro, perdida por tu bien y por mi daño. Poesía de la edad de oro, es lo suyo y es él. Nunca está harto de andar en la fiesta, de vivir entre los demás, como los demás. No lo he visto ni una vez hablando mal de alguien. Y le tiene paciencia a la tarde, a la música de otros, al tiempo en que firma, como por casualidad, en el lugar más inesperado, cientos de libros en una hora. Leerlo es quedar presos de él, encantados igual que estarán nuestros nietos y sus descendientes y todo el que sobreviva al calentamiento global y a cualquier otro cataclismo. Sólo que nosotros, los desaforados habitantes de estos siglos, hemos compartido con él sus milagros. Sabemos cómo son las cucharas, la música y el arroz en sus años y los nuestros. ¿Quién gobernaba España mientras Cervantes escribía el Quijote? ¿Quién Viena mientras Mozart hacía prodigios con la música que le cruzaba la imaginación? ¿Quién Florencia mientras Leonardo se preguntaba cómo volar? No importa. Y a nadie se acuerda, nadie siente en su piel ni las guerras ni los desafíos de tales señores. En cambio, cada día y todos los días, algo del estirpe de estos genios arropa nuestra vida. Lo mismo sucederá con García Márquez. ¿Quién gobernaba nuestro mundo mientras él, niño pintando la pared en su casa de pueblo? Bueno, periodista, náufrago, testigo imaginario y presencial, marido de Mercedes, genio y cómplice de todos nosotros, lo contaba. ¿Quién gobernaba? Tampoco se sabrá. Bueno, nosotros hemos congregado en esta mesa de escritores latinoamericanos de muy distintas partes. El Gardo Rodríguez, Julián, viene de Puerto Rico, del Caribe, nuestro, Piedad Bonet de Colombia, y Carlos Franz, de Chile, un país austral, y aquí tenemos a Héctor, que viene de México. Entonces, la primera pregunta que naturalmente me surge a mí esta noche es, viniendo de tan distintos lugares, ¿cómo cada uno de ustedes se encontró con la primera lectura de 100 años de soledad? ¿Qué pensó en ese momento que estaba ocurriendo en la literatura latinoamericana? Voy a empezar con piedad. Ser colombiana no quiere decir necesariamente ser caribeña, es decir, Colombia es un país muy diverso, de manera que ella nos puede dar una aproximación a este Caribe de García Márquez, distinta a la que nos va a dar Gardo, pero colombiana. Yo leo 100 años de soledad, recién salido, cuando yo estaba saliendo de la adolescencia, y me disponía a estudiar filosofía y letras, para ser escritora, que era lo que quería ser. Tuve la suerte o se dio la coincidencia de que me llevé ese libro en unas vacaciones para una ciudad de la costa atlántica. Yo soy de la montaña, yo soy de Antioquia, una cultura, podríamos decir… Paisa. Sí, la cultura paisa, ultra trabajadora, pero también ultra conservadora. Yo ya no me siento muy paisa, porque yo desde los siete años estoy viviendo en Bogotá, y tengo una relación ambigua con ese origen paisa, soy muy paisa por allá en el fondo, por la educación que me dieron mis papás, pero me desprendí de muchas cosas de la cultura paisa. Entonces, me voy a este mundo costeño, con 100 años de soledad, y entro en este deslumbramiento, es decir, yo venía de leer a Tolstoy, a Dostoyevsky, que era lo que leía la gente de mi generación, Cien, Crimen y Castigo fue la novela que me decidió a estudiar literatura, pero cuando yo leo 100 años de soledad, además del deleite, de la risa que provoca, me provocó un enorme desconcierto, sobre todo en el momento en que llego a los 3.000 muertos. Dice, pero fueron 3.000 muertos, dicen después de que José Arcadio II se acerca a una casa, y la mujer que está en la casa le dice, no, 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 desde los tiempos de tu abuelo, el coronel Aureliano, no ha muerto nadie aquí. Y yo que no estaba familiarizada todavía con nada de eso, porque el boom estaba apenas emergiendo, entro en una confusión, qué está sucediendo aquí, ¿no? Dos años después iba a estar en la universidad leyendo a García Márquez, y bueno, por esas cosas del destino me hice una especialista en literatura latinoamericana, lo que dictaba y lo que dicté durante muchísimos años fue narrativa latinoamericana, entre otras cosas, poesía también, y me tocó en suerte enseñar la obra de García Márquez en un curso que se llamaba García Márquez. Después finalmente conocí también a García Márquez, estuve con él allí, no voy a decir que fui su amiga, sino que estuve varias veces en su casa y tuve la oportunidad de hablar con él. Entonces, esa fue, digamos, mi primera aproximación. Ahora me gustaría hablar de lo verdaderamente sustancial y es de qué implicó para los… o qué implica para la cultura colombiana esa novela en un momento que, fíjense ustedes, estamos iniciando proceso de paz, es decir, Cien Años de Soledad cumple 50 años en el momento en que estamos firmando la paz después de 50 años de guerra. Y hay una frase muy importante que dice el narrador de Cien Años, a propósito del coronel Aureliano Buendía, que dice, no sabía que era más fácil empezar una guerra que terminarla. Bueno, lo dejamos por el momento allí, pero sobre eso vamos a regresar. Edgardo, Puerto Rico es el Caribe, se diferencia muy poco de la costa atlántica, como dicen los colombianos, como decimos nosotros, que llamamos Atlántico al Caribe cuando el Atlántico está lejísimo. Pero bueno, eso es un asunto que va, creo ya, un poco más allá de la semántica. ¿Cuál fue tu identificación como este libro? ¿Lo viste como caribeño desde la entrada o viste que estudió más allá del mundo del Caribe? Bueno, pues mira, Sergio, yo conocí ese libro y recuerdo ese momento en que me lo recomendó un profesor de literatura chileno en la Universidad de Puerto Rico y recuerdo ese momento, como recuerdo, qué sé yo, el asesinato de Kennedy o el golpe de Estado en Chile. Lo recuerdo muy vivamente el momento, las consecuencias para mí fueron inmediatas. Yo leí el libro con una pasión extraordinaria de un tirón, cosa curiosa, no he vuelto a leerlo. Lo leí hace 50 años justo, no he vuelto a leerlo quizás porque uno no debe volver a la casa donde fue extraordinariamente feliz, por lo menos es lo que yo pienso. Para mí fue la identificación con un mundo que no me resultaba para nada ajeno. Yo me crié con una abuela muy cuentera, me crié con cuentos de gringos devorados por el trópico. Ese mundo que para un europeo, por ejemplo, hubiese resultado totalmente exótico, para mí era el patio de mi casa. Eran los cuentos que yo le escuchaba a mi abuela, eran los cuentos que yo escuchaba en mi pequeño pueblo. Así que yo creo que fue la seducción de una identificación inmediata con la cultura, así con la cultura nuestra caribeña, con la cultura antillana. Luego tuve un momento ya como profesor de enseñar a García Márquez, específicamente el coronel no tiene quien le escriba. Hice una cosa muy sabia, no darle ningún contexto histórico ni cultural a la novela. Y a mí me sorprendía cómo esa novela seducía de una manera extraordinaria, tanto como me sedujo a mí el 100 años de soledad. Los estudiantes vivían fascinados con la novela, pero no sabían, yo había tenido el cuidado de no enseñarles nada sobre Colombia. Conocía bien el problema de la violencia, conocía bien la historia que sustentaba la novela. Y no les di ese contexto. Luego llegó un momento ya en que la obra de García Márquez me fascinó como escritor. Y eso fue con Crónica de una Muerta Anunciada. Fue un libro que para mí resultó paradigmático, ejemplar. Y aprendí extraordinariamente de ese libro, sobre todo de unas cuestiones técnicas que me gustaría quizás luego comentar. Así que mi enamoramiento con García Márquez se convirtió luego en una especie de lección magistral. Y finalmente llega un momento en que si uno mira muy, muy de cerca a la mujer hermosa, pues uno termina encontrándole imperfecciones. Y ese es otro momento en que finalmente pues ya no leo tanto a García Márquez. Pero me sigue fascinando esa seducción inicial que tuvo en mí. Y fue como un látigo, como una bendición en un látigo, como dice Truman Capote. Porque yo pienso que para todos los escritores de mi generación fue una bendición y una maldición. La bendición porque nos dio la posibilidad de la ambición literaria, de una gran ambición literaria. La maldición porque tuvimos la tentación de imitarlo y mucho pienso que caímos en esa tentación. Así que estoy hablando de algo que ocurrió hace 50 años. Y yo me pregunto por qué no he vuelto a leer 100 años de soledad. Y por qué mi amor por el coronel y mi amor y mi pasión por la crónica sigue siendo la misma de cuando leí inicialmente esas novelas. Es un interrogante y quizás alguien desde aquí me pueda contestar. Carlos, Edgardo ha dicho una cosa que creo que es muy interesante, que él nunca volvió a leer 100 años de soledad después del medio siglo en que apareció. A mí me pasó una cosa igual, más o menos parecida. Yo leí 100 años de soledad recién aparecido cuando llegó. Yo viví en Costa Rica entonces y yo obviamente me quedé deslumbrado por este libro. Me estaba diciendo muchas cosas que yo viéndolas como en un espejo. pero yo como escritor principiante la primera reflexión que me hice fue este libro es venenoso. Este es un libro venenoso porque este libro no es capaz de influenciar a alguien sino de llevarlo a la imitación directa. Es decir, García Márquez es un escritor frente al cual uno no se puede seguir influenciado sino que solamente puede ser imitado. Y entonces yo nunca volví a leer 100 años de soledad hasta que en la Universidad de California en Los Ángeles me tocó dar un seminario sobre literatura latinoamericana, sobre 10 libros fundamentales de la literatura latinoamericana y yo dije, ahora sí voy a releer 100 años de soledad. Es decir, siento seguridad de que yo puedo leer este libro sin ser envenenado por este lenguaje. Carlos, tu primera lectura, ¿cuándo ocurrió y qué pensaste de este estilo de 100 años de soledad? Bueno, antes de contestar tu pregunta, Sergio, quiero aprovechar la ocasión porque es la última mesa redonda de este festival al que asisto por primera vez y quiero agradecerte a ti, a los organizadores de Centroamérica Cuenta, al público, en fin, por esta espléndida ocasión. No conocía tampoco Nicaragua y me voy muy sorprendido y muy lleno de energía, con muchas ganas de seguir el ejemplo de lo que aquí se hace. Dos cosas me han asombrado en esta visita, bueno, varias más en esta visita a Nicaragua, pero estos árboles de la vida que tienen por la ciudad... Veo que ustedes se ríen muchísimo. A mí, bueno, me causan asombro, no sabía nada de ellos y cuando los vi por primera vez, mi primera reacción fue pensar, pero ¿para qué necesitan árboles de metal y electrificados? Un país que tiene tantos árboles hermosísimos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de esto? Luego ya con los días de este festival he pensado que además es redundante aquello porque el verdadero árbol de la vida es el lenguaje, ¿no? Y ese árbol de la vida del lenguaje es el que la literatura cuida, riega, alimenta y el que permite muchas veces, que me imagino yo es una de las tareas de este festival, el que permite distinguir entre las falsas plantas metálicas de los eslóganes, de las consignas políticas y aquello que constituye un lenguaje auténtico. Bueno, sobre tu pregunta, yo leí, soy de la generación creo subsiguiente a las primeras que leyeron Cien Años de Soledad, el impacto fue enorme, lo leí teniendo unos 18 años por primera vez a mediados de los 70, pero no me pareció venenoso para mí, quizás porque siendo chileno, todo el ambiente, y me refiero no solo al ambiente escenográfico del libro, sino a su ambiente verbal, me resultaba extraño. Lo más cercano que yo veía era algo a lo que estábamos perfectamente acostumbrados en Chile, que era la gran poesía de Neruda, por ejemplo. O sea, para mí leer Cien Años de Soledad era recordar el canto general de Neruda. Y desde esa perspectiva, pues no me resultaba demasiado asombroso. Sí me resultaba fascinante. Y cuando años después se empezaron a dar las primeras guerras culturales que tuvieron como caballo de batalla, de pronto, al propio realismo mágico, donde algunos escritores del cono sur decían, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con nuestro realismo mágico que es propio del trópico y no sé qué, no tiene que ver con nosotros. Pues yo pensaba, qué absurdo, porque yo no conocía nada del trópico, no me parecía particularmente tropical Cien Años de Soledad. A mí lo que me parecía era universal. Del mismo modo, supongo, que no porque Don Quijote ocurra en las estepas de La Mancha, en la llanura castellana, ese libro va a ser ajeno, de algún modo, a quien viva en las campiñas francesas o en los bosques alemanes. No ha sido un peso en mis espaldas. Ahora, sorprendentemente para mí también, cuando me puse a escribir mi novela más ambiciosa, que se llama El desierto, y cuando llevaba un trecho avanzado en ese libro, en donde empecé a crear una ciudad imaginaria, que se llama Pampa Hundida, en fin, que queda en el desierto de Chile, o sea, no tiene nada que ver con el trópico, pero me di cuenta que Macondo estaba muy presente, que era una de las ciudades imaginarias a las cuales yo quería afiliar en cuya geografía, yo quería incluir la mía, naturalmente. Eso es lo que podría decir. Bueno, Héctor, ya que estás metido en este baile… Alguna vez yo oí de decir a García Márquez que… Algo así, más o menos así. La gente piensa que ese año de soledad es mi gran novela. No, esa es la faula. Mi verdadera novela es El amor en los tiempos del cólera. Porque lo demás es faula, eso es olvidarme. Bueno, mi verdadera novela es El amor en los tiempos del cólera. Bueno, eso es su criterio, yo tengo otro, pero la palabra faula. Faula. La faula habla del reino fabuloso, sin existentes, y la verdad es que dentro de esta capa tan intrincada de lenguajes, lo que Gabo está contando es la realidad de América Latina. Ya mencionaba piedad de la masacre en la plaza de Aracataca, cuántos muertos hubo allí, pues eso ya depende de la exageración o de la imaginación. Pero a mí me llama mucho la atención que dentro de este lenguaje hay un momento en que el coronel Aureliano Buendía se endiosa con el poder. Y él manda a trazar un círculo de tiza donde él esté de pie. Sus ayudantes tienen que trazar un círculo de tiza alrededor de él para que nadie se acerque. Y ese círculo no lo puede traspasar ni su madre. Y luego su sobrino, cuando él se va a la guerra, lo deja a cargo de la administración de Macondo y lo que hace el sobrino es comenzarse a enriquecer, a violentar los cercos, a apropiarse de todos los terrenos y se vuelve un corrupto. Entonces, aquí tenemos el poder ilimitado, arbitrario, tenemos la corrupción. Y eso saca este libro para mí de la fábula. Yo te quería preguntar sobre eso, ¿no? Yo voy a hacer el último acto de usurpación. Y, bueno, les voy a contar en realidad dos anécdotas. Siguiendo la experiencia de Piedad como lectora realmente virgen de cien años de soledad. Hay esta anécdota muy célebre de Tolstoy. En sus últimos años estaba lleno de ansiedades y lleno de locuras y no podía estarse quieto y estaba esperando a este charlatán que finalmente le comió los últimos años. Y estaba muy nervioso en la biblioteca y de pronto tomó un libro y empezó a leer el libro. Y empezó a tranquilizarse y siguió leyendo. Dicen, esto está muy bien. Y era Ana Karenina. En algún momento de principios de este siglo García Márquez volvió a leer Cien Años de Soledad y le pasó algo muy parecido a lo que te pasó a ti. Y anduvo durante una semana preguntándole a Mercedes y a sus hijos oigan, cuando yo escribí esto, ¿tomaba mucho? No, no, nunca. ¿Fumaba algo? No, tampoco. Qué libro tan extraño, ¿no? Mercedes conoció a Aracataca ya muy grande, ya casados. Ahora sí que mucho tiempo después. Y la impresión que ella tuvo, cuando llegó y vio eso, dijo, yo pensé que el Gabo había inventado todo, no inventó nada, está todo ahí. Ahí están las lajas como huevos prehistóricos y las mariposas, está todo ahí. Mi madre murió en el año 2005 y yo tardé 11 años en recoger su casa. Y entre lo que recogí, había una primera edición de Cien Años de Soledad. Que ese libro que ella le leía a mi abuelo, a su padre, ciego, que había vivido en Colombia, había pasado por Colombia un tiempo, y que mi madre le leía, y esto lo recuerda mi hermano Luis Miguel, le leía el diseño de Cien Años de Soledad y mi abuelo ciego le decía, Emma, Emma, ¿tú crees que ese hombre está inventando? Pero no está inventando nada, así son los colombianos. El otro día en una mesa aquí de periodismo, cuando se habló de Gabo, periodista, se hablaba de periodismo y literatura y del estilo literario como si Gabo se hubiera trasladado con la literatura o con su estilo literario a sus crónicas, ¿no? Yo recuerdo en Historia de un Secuestro que el García Márquez, que nosotros conocemos en Cien Años de Soledad y en el Otoño del Patriarca, se ausenta completamente. Y él usa un lenguaje preciso, objetivo, y solo se le va al pájaro una sola vez cuando habla de estas dos periodistas que están encerradas en el campo, en una casa, y se oye bien dice, los validos de unos corderos pascuales. Y esa es la única vez en que él se desliza hacia la novela. Esto de los estilos del periodismo, de Gabo, periodista, en Historia de un Secuestro y en Cien Años de Soledad. ¿Cómo es? Bueno, me haces una pregunta muy interesante, porque García Márquez, primero, era un hombre de enormes intuiciones y era lo más lejano a un teórico de la literatura. Se opone, por ejemplo, a un hombre como Alejo Carpentier, que todo el tiempo estaba, de alguna manera, haciendo un discurso sobre lo que debía ser la novela latinoamericana, etcétera, etcétera. Y siempre nos llama mucho la atención las explicaciones que daba de cómo había llegado, por ejemplo, a lo que los críticos llamaron el realismo mágico. Y entonces quiero empezar por ahí. Cuando Mario Vargas Llosa le hace una entrevista, que es la parte inicial de ese libro, que no se volvió a reeditar nunca, por la pelea que ellos tuvieron, que es Historia de un Deicidio, entonces él cuenta dos cosas que me parecen muy significativas, como síntesis de lo que él, digamos de cómo llegó a ese estilo del realismo mágico, al que llega después de uno infinitamente más austero, que es el del Conor, él no tiene quien le escriba, que es el que se emparenta con el lenguaje del periodismo que él había estado ejerciendo. Él dice que 100 años de soledad apareció en su cabeza cuando tenía 18 años, regresó a su pueblo, su mamá, que en ese momento era Sucre, estaban viviendo en Sucre, otro pueblo, ¿no es cierto?, que no era Aracataca. Y la mamá le dice… No, era un pueblo de Bolívar, del departamento de Bolívar, y no del Magdalena, que es donde él nació. Entonces la mamá le dice, Gabo, acompáñame a vender la casa, que era de mi mamá, la casa de los abuelos de Gabo. Y entonces él dice que llegaron en el tren, ese tren amarillo, que va a ser una obsesión en sus novelas, que llegaron a esa hora tremenda de las dos de la tarde, con ese sol canicular, que se bajaron en la plaza desierta, del pueblo completamente solitario, atravesaron y entraron a la casa de una comadre muy querida, de su mamá. Y dice que la mujer salió de allá del fondo de la casa, se abrazó con la madre, y que estuvieron llorando unos minutos, una en el hombro de la otra. Y dice que en ese momento él comprendió que eso era lo que él quería narrar, lo que había venido como soñando con contar que era un mundo que… ellas estaban llorando por un mundo que había desaparecido, por el mundo que había sido el de su juventud, el de la plenitud, que luego va a mostrar en Macondo y que termina pues en deterioro y olvido. Y cuenta otra anécdota maravillosa, cuando le preguntan que de dónde sacaste tú lo del realismo mágico, por supuesto que esto es una butada, una cosa que él se inventa para explicarlo, porque en realidad él estaba… había estado leyendo a Faulkner, estaba muy influido por la literatura norteamericana, pero él no conceptualizaba como hace la mayoría de los escritores. Entonces él dice que es que en su casa cuando él era chiquito pasó una cosa muy significativa y es que llegó… llegaron a la casa donde vivía con las tías, las abuelas, bueno, todas esas mujeres que lo rodeaban y llegaron con un huevo que tenía una protuberancia y como era como la casa de los fundadores, pues ahí había gente a la que se le creía, vinieron a preguntar ¿y qué será lo que quiere decir este huevo con esta protuberancia? ¿esto qué es? y entonces una tía que él tenía, que es la que después es amaranta, en Ciena de Soledad, dice no, es que eso es un huevo de basilisco, eso hay que hacer una hoguera y quemarlo, nadie preguntó que era un basilisco, nada, trajeron la leña y entonces él dice que él escribió todas esas cosas maravillosas que acontecen en el libro y que la clave era contarlas con la misma cara de palo con que su tía explicó que fuera un huevo de basilisco, ¿sí? Ahora, en verdad a García Márquez lo rotularon con la cosa del realismo mágico, pero cuando uno examina su obra hay dos vertientes importantísimas, como estaba diciendo Sergio, está esa novela completamente austera en la palabra, muy precisa con unos adjetivos muy medidos que aparece por primera vez en el coronel, no tiene quien le escriba, que después se va a repetir en la crónica de una muerte anunciada, que aparece en ese libro que tú mencionaste que es el más pobre de García Márquez y me parece que donde García Márquez se pifia, que es en Historia de un Secuestro, ¿sí? Pero que le da algunas de sus obras más extraordinarias, porque yo creo, yo sí creo que Cien años de soledad es la gran obra suya, pero yo creo que el coronel está casi a la misma altura que Cien años de soledad y que la crónica de una muerte anunciada es un libro absolutamente extraordinario, entonces un hombre que supo conjugar esas dos formas de narrar, es que como él era de verdad era un tipo que bordeaba el genio completamente, entonces, pero además el gran ejemplo de García Márquez es la búsqueda, no es un hombre, aunque yo creo que al final él se ajustó un poquito a la fórmula del realismo mágico, ¿no? que es una cosa en la que puede incurrir cualquier escritor cuando se cansa, ¿sí? Pero él siempre estaba buscando narrar las cosas de acuerdo con lo que esa historia le exigía y entonces es así como el ejemplo mayor es Cien años de soledad, ese éxito tan impresionante el éxito avasalla, el éxito apabulla, llena de miedo y se demora once años en escribir El otoño del patriarca y El otoño del patriarca es la desmesura ya total, el hiperbolismo, la poesía porque él era un poeta, él es un gran poeta, ¿sí? Pero en un exceso tan desbordado que es prácticamente casi que engolosinado con su propio hallazgo pero corriendo todos los riesgos, cuando yo en mis clases le preguntaba a los muchachos ¿quién ha leído El otoño del patriarca? De 30 muchachos dos levantaban la mano, es decir, a ese propósito desmesurado de García Márquez, a esa ambición y a ese sueño y a ese logro porque yo creo que ese libro tiene grandes logros, le respondió el público con muy poca reciprocidad, pienso, ¿sí? Cuando él quiso ser García Márquez. Cuando, sí, bueno, él se fue apareciendo cada vez más a García Márquez en cierta medida pero no totalmente, no podemos decir es un tipo que se casó con una fórmula y llegó hasta el final con una fórmula, no, un hombre que yo creo que siempre se interesó por interesar y es muy bonita esa doble vertiente de su literatura. ha dicho una cosa aquí que me parece muy interesante cuando yo conocí, yo leí por primera vez García Márquez estaba muy lejos de aparecer 100 años de soledad era un escritor que pudo haber pasado por un escritor menor porque sus libros eran publicados por la Universidad Veracruzana en México, esas son las primeras ediciones que yo leí, ¿no? Y eran, pero uno podía notar de que eran los ladrillos de una casa que estaba por construir porque todo lo que tocaba en sus cuentos, en los arasca o en estos libros del principio siempre hay una recurrencia a los mismos temas de ir construyendo este lugar mítico que es Macondo, los personajes están allí, el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, la hojarasca, siempre es como alguien que está intentando construir una casa y es el mismo tema recurrente esto que ha dicho que me ha llamado mucho la atención pero Edgardo te noté una vacilación cuando hablabas de ese año de soledad, ¿hay otro libro que te guste más que ese año de soledad en la obra de García Márquez? Bueno, creo que voy a dar una nota discrepante, a mí del realismo mágico me gusta más el realismo que la magia en el caso de García Márquez, yo siempre recuerdo una sentencia de Nabokov sobre el Quijote, él decía que nadie se daba cuenta de la crueldad del Quijote y poca gente fascinado o seducido por 100 años de soledad se dan cuenta de la violencia extraordinaria que hay en 100 años de soledad de la cultura de la violencia, yo me crié en un pueblo pequeño, Puerto Rico es un país que no tiene un historial de violencia política pero sí de mucha violencia social y personal, yo recuerdo todos los domingos bajaba unas pariguelas yo no sé si se usa esa palabra aquí que eran las pariguelas que se usaban en la ruralía para llevar gente ensangrentada y para mí era muy impresionante todos los domingos de las galleras bajaban las pariguelas y yo siempre identifiqué en mis lecturas de García Márquez identifiqué precisamente ese grado de violencia que vi en mi pueblo de niños lo identifiqué siempre con esa cultura nuestra antillana caribeña que tiene muchos elementos de violencia el otro día hablando de Rulfo también me di cuenta claro siendo gente rural es gente territorial entonces pues de ahí viene la cuestión yo eso lo vi mucho en mi infancia así que ese grado de realismo para mí es decisivo en García Márquez a mí qué sé yo que la gente salga volando esto y lo otro me entusiasma pero no tanto como el realismo de esas novelas mi abuela uno de los cuentos preferidos de ella era contar cómo a mi bisabuelo lo destazaron y entonces ella me decía mira y fue muy era muy interesante porque él lo destaza en un sitio y entonces se recoge el tripero se lo recogió literal y entonces trata de llegar a su casa con algún tipo de dignidad pero esa es crónica de una muerte anunciada es crónica ese grado de realismo lo que a mí me fascina de García Márquez no es la magia que se salieron volando es el gran realista que fue García Márquez y de la misma manera que nos olvidamos de que el Quijote es un libro cruel nos olvidamos de que la literatura de García Márquez es la literatura de una región llena de violencia y eso pues nada a ver si tú tienes mucha razón pero entonces es esto García Márquez lo que hace es porque es un hombre que revoluciona no sólo la literatura colombiana sino gran parte de la literatura latinoamericana en el sentido de que él siente que el realismo se agotó y que él necesita narrar de otra manera pero lo que es muy bonito es que eso de que Remedios suba los cielos y todo eso no es una cosa caprichosa porque está sustentada en que es la versión popular de la historia lo que él que es muy caribeño también la cosa de la hipérbole la exageración etcétera ¿sí? Entonces estamos enfrentándonos en esas novelas suyas del realismo mágico a una realidad tremendamente trágica pero de una manera completamente distinta como se había venido narrando y él lo explica de la siguiente manera en algún momento él dice lo siguiente para hablar de lo mala que era lo que nosotros llamamos la novela de la violencia anterior a Cien años Soledad dice es que esos narradores se concentraron en los destripados los violados ¿no es cierto? los 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 muertos cuando lo verdaderamente interesante era contar los de aquellos que estaban sudando hielo en su escondite ¿sí? Entonces está acabando con el naturalismo acabando con el realismo robando porque claro que no se inventó el realismo mágico sino que lo transformó y lo ya Carpentier y Asturias habían hecho mucha cosa de esa pero lo pone y por eso es tan gracioso la versión popular de la historia el mito la desmesura el chisme todo eso le encantaba porque si algo era García Márquez era un hombre con una simpatía y una vivencia profunda de la gente común y corriente de lo popular de su cultura yo creo que ese ejemplo de Remedios la Bella es interesante porque ha hablado de la graduación entre lo realismo y lo mágico yo creo que lo que hace creíble y verosímil que Remedios la Bella sube a los cielos es de que no sube entre nubes irisadas sino que entre la ropa que está tendida colgada en una sábana colgada en los alambres eso es lo que le da el toque real ¿no? tengo que decir que vine a conocer el hielo a Nicaragua porque estoy literalmente aquí con un frío increíble vuelvo se llueve extraordinario yo quisiera parece que nos están haciendo las señales allí y le quiero preguntar a Carlos hemos hablado aquí de los distintos libros de García Márquez nos hemos ido trasladando Carlos de Cien Años de Soledad a los distintos libros de García Márquez ¿con cuál de ellos te queda o te quedas con Cien Años de Soledad? bueno yo creo que Cien Años de Soledad es la gran obra de García Márquez la construcción de ese mundo alcanza su perfección allí a mí sin embargo el otoño del patriarca me parece un libro poema como dice Piedad extraordinario extraordinario me agrego a esos alumnos que levantaban la mano que eran dos nada más bueno si yo hubiera sido hubiera estado ahí se hubiera sido un tercero que dice que leyó el libro y que resultó apasionante algo quedó pendiente y es que planteaste el tema del poder en García Márquez y yo quería retomarlo solo para decir como ejemplo de su universalidad de por qué una literatura que parecería estar muy marcada por ciertos datos geográficos y ciertas condicionantes verbales específicas sin embargo puede ser tan universal precisamente el coronel Aureliano Buendía que se va convirtiendo poco a poco en un tirano nos da un ejemplo de esto él parte como una especie de rebelde se involucra en estas guerras por idealismo suponemos y poco a poco se va convirtiendo en un casi en un perverso hay una escena espléndida en el libro que es de las que más me gusta cuando él decide fusilar al general Moncada él mismo se ha salvado recién de ser fusilado poco antes de ser fusilado en la plaza de Macondo huye porque los fusileros se niegan a dispararle pero luego gana esa guerra civil que venía y cuando llega a Macondo pues condenan un consejo de guerra muy rápido al general Moncada que era compadre con su madre su madre Úrsula va a pedirle por favor de que no lo condenen y le dice no a este lo matamos entra al calabozo y le dice vengo a comunicarte lo que ha ocurrido y el general Moncada le dice bueno lo que a mí me preocupa es que de tanto combatir a los militares te vas a terminar convirtiendo en algo peor que ellos pero esto podría ser mera retórica si no fuera porque está soportado en algo más que la estructura verbal que es la estructura dramática de la escena entra el coronel Buendía al calabozo le da la noticia a Moncada Moncada está sentado en el camastro y mientras hablan se va sacando Moncada el anillo se saca los anteojos un librito que tiene lo pone y todo lo va juntando como un montoncito y no entendemos esto a lo largo de las dos páginas que tarda la escena porque está haciendo esto pero esto nos va dando estos datos hasta que al final le dice Moncada le dice bueno y por favor me harías el servicio de mandarle esto a mi mujer sé que me vas a fusilar pero hazme ese el favor y eso es lo extraordinario en García Mar que coincido con Edgardo entre otras tantas cosas extraordinarias su capacidad de hacernos vivir las escenas con estos datos de perfecta construcción de ambientes y de caracterización de personajes a partir de pequeños movimientos como eso los enseres que va a el que va a ser fusilado va a entregar o pide que le entreguen a su mujer 100 años de soledad de todas maneras pero el otoño del patriarca me parece extraordinario les voy a contar otra anécdota que yo creo que describe muy bien la actitud vital la actitud vital de García Márquez estábamos en una comida y me dice ¿y tú cuántos años tienes? yo tengo 45 si yo tuviera 45 años me comía el mundo los tiempos después en otra comida oye ¿y cuántos años tienes tú? yo tengo 61 si yo tuviera 61 años me comía el mundo muy bien yo quisiera nos hemos ido desplazando un poco lentamente hacia el otoño del patriarca y yo quería cerrar esta sesión con un recuerdo a Rubén Darío personaje de Gabriel García Márquez en el otoño del patriarca y recuerdo a Rubén Darío porque lo quiero enlazar con los 50 años de 100 años de soledad los 100 años de el nacimiento de Augusto Roa Bastos y los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo porque este año celebramos los 150 años del nacimiento de Rubén Darío que es el padre y maestro mágico de toda la literatura latinoamericana tanto en poesía como en prosa porque muchas veces olvidamos al Darío prosista que es tan importante como el como el Darío poeta en la gran revolución literaria que significó el modernismo entonces en una de esas largas parrafadas porque además a García Márquez se le ocurrió que este libro no tenía puntos y apartes unas invenciones que a algunos le parecieron entonces oporíferas Rubén Darío aparece en distintos momentos en la novela pero hay un momento en que Darío llega dice en un barco bananero a este país a bordo de un barco bananero y va a ofrecer un recital lírico en el Teatro Nacional en presencia del patriarca y de la primera dama que se llama Leticia Nazareno y allí Darío declama la marcha triunfal esto no es extraño porque García Márquez era un lector impenitente Rubén Darío se lo sabía en memoria tú te acuerdas que en las comillas recitaba lo fatal de memoria y él decía que lo fatal era la mejor poesía que se había escrito en la lengua española y por supuesto él era lector de la marcha triunfal entonces este párrafo con el cual cerramos dice pero durante las dos horas del recital soportamos la certidumbre de que él estaba allí repiriéndose al patriarca sentíamos la presencia invisible que vigilaba nuestro destino para que no fuera alterado por el desorden de la poesía él regulaba el amor decidía la intensidad y el término de la muerte en un rincón del palco en penumbra desde donde vio sin ser visto al minotauro espeso cuya voz de centella marina lo sacó en vilo de su sitio y de su instante y lo dejó flotando sin su permiso en el trueno de oro de los claros clarines de los arcos triunfales de martes y minerva de una gloria que no era la suya mi general vio los atletas heroicos de los estandartes los negros mastines de presa los fuertes caballos de guerra de casco de hierro las picas y lanzas de los paladines de rudos penachos que llevaban cautiva la extraña bandera para honor de unas armas que no eran las suyas vio la tropa de jóvenes fieros que habían desafiado los soles del rojo verano las nieves y vientos del gel y de invierno la noche y el escarche y el odio y la muerte para esplendor eterno de una patria inmortal más grande y más gloriosa de cuanta gel había soñado en los largos delirios de sus calenturas de guerrero descalzo se sintió pobre y minúsculo en el estruendo sísmico de los aplausos que él aprobaba en la sombra pensando madre mía bendición alvarado eso sí es un desfile no las mierdas que me organiza esta gente sintiéndose sintiéndose disminuido y solo oprimido por el sopor y los zancudos y las columnas de zapolín de oro y el terciopelo marchito del palco de honor carajo como es posible que este indio pueda escribir una cosa tan bella con la misma mano con que se limpie el culo se decía tan exaltado por la revelación de la belleza escrita que arrastraba sus grandes patas de elefante cautivo al compás de los golpes marciales de los timbaleros se adormiraba al ritmo de las voces de gloria del canto sonoro del cálido coro que Leticia Nazareno recitaba para él a la sombra de los arcos triunfales de la ceiba del patio entonces la combinación de la poesía de Rubén Darío y la prosa de García Márquez y como una música entra en la otra muchas gracias a todos y los esperamos el año que viene aplausos y los esperamos y los esperamos y los esperamos de la poesía Gracias.